Hola de Wondo Argentino, gracias por acompañarnos y difundir el trabajo que venimos realizando durante todo el año. Hace muy poco llegamos de España, de López Málaga, un campeonato con un excelente nivel técnico, a nivel de organización, impecable. Quiero agradecer al presidente de la Federación Española, el Sabonín Paco Fernando, que nos permitió inscribirnos y participar. Al Sabonín, Maximiliano Montiel, presidente de la Asociación Malagueña, con quien hicimos el contacto y nos estuvo acompañando para que se pueda dar la posibilidad de estar presentes y compitiendo con la Delegación Argentina. La verdad que estuve muy contento por esta nueva experiencia. Los resultados que tuvo la Delegación Argentina fueron excelentes. Quedamos segundos en el tablero general debajo de España. Los competidores tuvieron un rendimiento impresionante. Por ejemplo, la competidora Fernanda Sanchís consiguió cuatro medallas de oro. Alan Rafaelie, representante del Instituto de Rosario, campeón en su categoría de 78 kilos. Mila Suárez, trajo dos medallas de bronce. El Sabonín Leonardo González, director de la Escuela Ética, salió su campeón en la categoría de lucha y en la categoría de formas, junto a sus alumnos que todos obtuvieron premiación. La verdad que es una experiencia para recomendar. Es una manera también de ir formando a nuestros competidores a nivel internacional y buscando experiencias para formarse y poder llegar a los campeonatos mundiales de la mejor manera. Ahora estamos próximos al campeonato Copa del Mundo, que se va a realizar en el 2020 en Eslovenia. Ese es nuestro objetivo más grande durante el 2020. Y bueno, clasificarnos para los selectivos del campeonato mundial de Finlandia 2021. Ya estamos cerrando un año de grandes logros a nivel institucional. Hemos sumado nuevas sedes en el Instituto de Tecundo Profesional GMG. Hemos crecido como grupo. Dos representantes de Rosario han podido participar en este evento de Europa, en el Open Málaga. La verdad que es muy contento y con muchas ganas de seguir creciendo. Desearle a todos mis instructores un gran cierre de año. Nos queda en diciembre cerrar los exámenes y proyectarnos para el próximo año. Quería también invitarlos el 8 de febrero en Chajarí, en el segundo torneo de verano de la asociación Grupo Gadea. Vamos a tener grandes competidores participando. Lepi Gadea, Sofía Gadea, Fernanda Sanchís, campeonas del mundo. Y muchas escuelas invitadas que siempre nos acompañan. Bueno, agradecerle a todos los mensajes. Acompañarnos en este viaje a España, que la verdad que fue increíble. Y desearles el mayor de los éxitos a todos nuestros alumnos que van a pasar de graduación en el próximo mes de diciembre. Muchas gracias a Alejandro Tiratel por acompañarnos del Fondo Argentino. Y a todos nuestros seguidores. Un abrazo grande. Gracias.